Para poder conseguir el pelo lo que tienen que hacer es irse para el juego de Walmart, bueno el link del juego se los voy a dejar en la descripción y los comentarios. Y se tienen que ir para este lugar que sería la casa embrujada. Una vez que ya estén en este lugar van donde dice acá en esta parte código, esos tres asteriscos, códigos. Y acá van a pegar el código CRASSYHIRE, el código igual se los voy a dejar en la descripción y los comentarios. Y después le van a dar a su bitcode y les aparece el cartel, lo compran y ya lo van a tener en su inventario. Yo no lo estoy haciendo porque en la mañana ya conseguí el cabello, así que simplemente lo consiguen así y listo, listo sería todo.